Hola a todos, mi nombre es Sofía del Prado, tengo 20 años y vengo de Villarroleta a Albacete, aunque actualmente resido en Madrid. Entre mis hobbies destacan el deporte, estar con mis amigos y con mi familia. Además, creo que debo ser Miss Universe de Spain, porque creo que reflejo muy bien a la mujer joven de hoy en día y creo que podría traerme la segunda corona de Miss Universe a España.